He conversado y hoy en la mañana he conversado con el Sindicato de Trabajadores Base de FENUXA. He escuchado que iba a programarse una huelga indefinida, no he recibido ninguna notificación, solamente he recibido una comunicación para un plantón el día de hoy. Pero no tengo ningún conocimiento y como ustedes han visto, desde las 7 de la mañana y antes inclusive que el hospital está funcionando completamente al 100%, todos los trabajadores están funcionando, todos los trabajadores han marcado tarjeta hoy día, asistencia y por lo tanto no hay ninguna para la decisión del día. Precisamente, doctor, ya tenía ya un poquito más de semana aproximadamente en la gestión. Se han visto en muchos casos el tema de los almacenes, los medicamentos. ¿Cómo están ellos solucionando ese tema? Efectivamente, hay muchas carencias, muchas necesidades. Hace dos días cuando paseaba por el servicio de emergencia, tengo la referencia de que se llega hasta hospitalizar o ahí poner en la cama de observación a dos niños en una misma camilla. Porque no hay camilla, estamos desbordados. Evidentemente esto es inaceptable. Entonces, como les vengo diciendo, para mí, la niña de mis ojos es el servicio de emergencia. Todos los días, varias veces al día, estoy paseando por ese servicio, conversando con los familiares, con los médicos, para que las cosas mejoren inmediatamente. En ese sentido, vamos a ver de qué manera hacemos alguna ampliación de la emergencia, algo porque realmente la atención que se está dando ahí llega a unos niveles que ya no son de mal. Precisamente, hablando sobre el tema de la atención, la anterior gestión había seguido, había dado una investigación sobre presuntos actos de corrupción por parte de algunos médicos. ¿Usted tiene información al respecto? ¿Se le llegó a emitir el informe sobre estos casos? No, absolutamente nada. ¿Y en su cuestión, ha podido haber detectado algo o ha recibido alguna especie de denuncia, quejas? No, directamente. Sí hay un poco de preocupación de los pacientes, porque todavía tienen que venir desde tempranas horas de la madrugada a las 2, 3 de la mañana para separar su cita, lo cual también en esta época en que todo compramos por el celular, por internet, se tenga que esperar tanto. Y la otra incomodidad es que los pacientes están esperando su consulta desde las 8 de la mañana y la consulta no está empezando a esa hora, porque las historias no llegan, porque personal de limpieza todavía no ha hecho la limpieza, o porque el médico está en otro servicio atendiendo. Entonces, queremos sincerar, establecer bien las condiciones en las que estamos trabajando para que los pacientes, si se les dice que se les va a atender a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana estamos atendiendo, y si es hasta las 2 de la tarde, 1 de la tarde, 2 del día, hasta esa hora efectivamente tiene que ser la atención. Doctor, para finalizar, ¿cómo van a seguir el tema con los trabajadores? ¿Se van a seguir manteniendo el diálogo? ¿Cómo van a afrontar el tema de las paralizaciones que vienen realizando? Miren, desde que yo he asumido el cargo de la dirección, las puertas de la dirección están abiertas, he enviado invitaciones por escrito a todos los gremios, y hoy día, como les repito, ha venido la fenusa con quien nos hemos conversado muy cordialmente. Creo que este no es un tema que nos tiene que dividir. Yo constantemente, cuando camino por las instalaciones del hospital, busco saludarlos, escucharlos a todos los trabajadores, y el tema es que, si efectivamente consideran necesario hacer una paralización, nadie puede quitarles ese derecho, pero que lo hagan en los términos legales, y sin incomodar ni obstaculizar los servicios del hospital, y tampoco hacer alguna manifestación que pueda alterar, molestar a los pacientes o familiares. No es posible que se haga una manifestación dentro del hospital, con megáfonos y arengas, teniendo pacientes hospitalizados y médicos trabajando. Yo creo que eso no está permitido. Pueden hacer en los exteriores, sus manifestaciones, sus protestas, todo, pero también manteniendo el sentido de respeto a las normas, a las reglas. Y si quieren hacer su huelga, que la notifiquen y que no marquen, tienen todo el derecho, pero si marcan, tienen que estar trabajando, y si no trabajan, se estaría configurando un abandono de trabajo, lo cual es una falta y correspondería a una sanción. Como les dije, no es venganza, no son represalias, sino las cosas tienen que ser como son, en favor de los pacientes. Gracias.